Amigos, esta es la primera canción que nos va a cantar Beto Mora y de las dos canciones que canta, la que tenga más likes es la que va a grabar en estudio. ¿Estás listo? Listo. Vamos a darle. Porque ya no quiero cambiar de su vida, recordar sus besos solo me la estima, a través del vaso yo la sigo abriendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Si te gustó dale like para cumplir el sueño de Beto de grabar en un estudio.